Este es un estudio interesante en la cual comparan escolares, universitarios y madres de cuatro regiones del Perú. Miren el año, fue hecho en el 2011 y publicado en el 2014. Y la población es importante, casi 300, 400, 400, más de mil personas evaluadas. La edad en los escolares, 15 años en promedio. En los universitarios, 20 años. En las madres, 46 años. Y si bien miren el peso... No es mucho, 51, 56, 64, 65. Miren el índice de masa corporal, es más de 20 en todos. 28 en promedio en las madres, que son 46 años en promedio. Pero la circunferencia abdominal es elevada, más de 90 en las madres adultas. Menos de 80 en universitarios, menos de 76 en escolares. Pero lo interesante es esto. Los autores pidieron colesterol elevado, más de 200. Ya había en escolares un 5% de colesterol elevado, más de 200, que iba subiendo en universitarios a 11%. Y miren, más del 50% de madres de 46 años en promedio, ya tenían colesterol más de 200. El EDL también estaba elevado, 3%, 8% y 40% casi. Y miren la prevalencia o la frecuencia de obesidad. Esa es obesidad abdominal, más del 90%. O sea, la circunferencia abdominal, como vieron acá, más de 90 centímetros. Y sobrepeso-obesidad juntando los dos, menos de 50 años. Pero miren en universitarios, ya había obesidad abdominal, 35% y en escolares, casi 15%, 11% de sobrepeso-obesidad. Estamos hablando de hace más de 10 años. Ahora debe ser peor, con una pandemia, con una confinación, un sedentarismo mayor. Y eso conlleva no solamente falta de ejercicio, sino sobre todo a ingesta de comida en mayores cantidades. Entonces, esto debe ser mucho mayor todavía. Estamos hablando de una prevalencia mayor, inclusive, ¿no? 50% de colesterol elevado, 39% de triglicéridos elevados.